Hola y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñaros la receta de las trufas Rocher, una alternativa sin azúcar para tomar estas fiestas. Para las trufas necesitaremos media taza de avellanas, media taza de dátiles, dos cucharadas de cacao puro, una pizca de sal y una cucharada de aceite de coco. Lo primero que vamos a hacer es calentar los dátiles junto con el aceite de coco durante cinco minutos. Una vez pasados los cinco minutos ponemos los dátiles en una trituradora de vaso o en un procesador de alimentos. Cedimos las avellanas, el cacao puro y la sal. Y trituramos toda la mezcla hasta lograr una masa homogénea. Yo voy a utilizar una cuchilla especial para triturar frutos secos. Una vez tengamos la mezcla triturada vamos cogiendo pequeñas porciones y las redondeamos con las manos. Y no olvides añadir una avellana dentro. Lo que podemos hacer es triturar unas pocas avellanas y rebozamos ligeramente las trufas. Las refrigeramos durante una hora y ya tenemos nuestras trufas listas. Si os gustan nuestros vídeos no olvidéis de darle al like y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!